Un año más hacemos en esta ocasión la segunda edición del Festival Juvenil, con este doble sentido, apoyar socialmente a alguna entidad de carácter benéfico de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, en este caso la asociación Integra T. En ocasiones anteriores lo hemos hecho con el APA del Colegio Virgen de la Luz, a través de un programa de musicoterapia y con la Cruz Roja. Y luego el otro sentido que buscamos es la integración de la gente, de los jóvenes de las comisiones para que tengan una actividad más promocional y que les resulte una motivación para estar inmersos dentro de las comisiones de fiestas. Las previsiones es que está todo vendido, que va a haber mucha gente, los chavales cada vez se van involucrando más.